Piqué se ha convertido nuevamente en blanco de críticas y es que fue captado regañando a sus hijos frente a miles de personas. El empresario Gerard Piqué añadió un logro más a su lista y es que generó gran acogida con la final de la temporada de la Kings League en el Camp Nou, estadio de fútbol club Barcelona. Pero todo esto fue nublado con un episodio que le está dando la vuelta a las redes sociales y es que el futbolista regañó fuertemente a sus dos hijos en este evento. De acuerdo con un clip, se aprecia cómo Piqué está sentado con Milan y Sasha al mismo tiempo, que fuertemente les habla e incluso hace algunas señales con sus manos que demuestran su enojo. Sin embargo, la furia de los internautas fue más grande ya que no le paran de llegar mensajes llenos de críticas por esta acción y aún más porque en otros videos se ve cómo está él con Clarachía cerca de sus dos hijos. Cabe destacar que sobre la novia Gerard Piqué no se ha confirmado si ya haya participado en este evento de la final de la temporada, pues hay quienes aseguran que la rubia con la que está Piqué es otra empleada de Cosmos. ¡Gracias! ¡Gracias!